¿Qué tal compañeros? Vamos a continuar con nuestro curso de Blender y vamos a ver ahora dos de las cosas más básicas que es la creación de objetos y en el caso particular de Blender es el 3D Cursors. Vamos a empezar con la creación de objetos. Para crear un objeto en Blender tenemos que ir hasta la pestaña de aquí de Add, clicamos y nos saldrá una lista desplegable de todos los objetos y cosas que podemos crear en Blender. Podemos acceder desde este menú o con el atajo de teclado Shift más A. Este es un atajo de teclado básico que lo usaréis muchísimo así que mejor memorizarlo. Shift más A y aquí nos sale el mismo menú que ahí arriba y podemos seleccionar una mesh. Por ejemplo, vamos a crear una esfera, V esfera. Clicamos y nos crea una esfera. Esta esfera la podemos modificar sin nada más crearla. Vamos a este panel de aquí, pinchamos en él y nos salen las opciones de esta esfera. Podemos elegir los cortes tanto horizontales como verticales. Podemos clicar y poner directamente la cifra o simplemente clicar y arrastrar para ir aumentando, disminuyendo la cifra o clicando las flechas. Todos estos valores se pueden modificar siempre y cuando utilices este menú nada más crear el objeto. En cuanto movamos este objeto o le hagamos cualquier transformación o escala o lo que sea, vamos a perder el menú de configuración inicial por la última acción que hayamos hecho, que en este caso es mover. Es importante eso, que siempre que queráis modificar una primitiva básica, voy a eliminarlo con la X, voy a crear otra, tiene que ser inmediatamente después de crearla, si no perderemos esa opción. Entonces si ahora creo por ejemplo un torus, nos saldrá desplegado todas las opciones y desde aquí pues podremos igual, tocar los segmentos, el radio, etc. Este menú siempre está abajo a la izquierda y antiguamente en blender 2.7 era el F6, que ahora también lo tenemos, pero en F9. Es un desplegable, lo podremos mover, si no nos parece cómodo este de aquí. Como habéis visto, borrar es con la X, siempre para crear objetos, shift a y elegimos el tipo de objeto. Esto, y probándonos todos vosotros, no son muy complicados, pues un plano, un cubo, un círculo, una esfera, un icosfere, un cilindro, un cono y un torus. Un gris, que sería como una rejilla, y un monkey, que es suzan, que es el objeto, digamos, icónico de blender, que es la mona suzan. La mona suzan también tiene parámetros si desplegamos este menú. Tenemos el tamaño y tenemos un check de generar UVs, para que nos cree el mapa de UVs, que más adelante veremos lo que es, cómo se hacen y cómo funcionan. Luego los objetos tienen una opción bastante interesante, que se llaman el align, que es cómo quieres que está alineado. Por defecto, viene alineado al mundo, quiere decir que, según se crea el objeto, la posición de, en este caso suzan, va a ser respecto al mundo, pero lo podemos cambiar, clicando ahí. Y podemos decir que la alineación de suzan sea a través de la vista, de la cámara que tengamos actualmente. Como estamos en una cámara de perspectiva, ya sabéis, user perspective, si nosotros ahora alineamos a la vista, suzan nos va a mirar de frente. Esto es interesante sobre todo cuando estamos en cámaras, por ejemplo, lateral. Voy a darle al 3, y voy a volverla a dar a alinear a vista. Entonces, en este caso, suzan se quedará mirando a esta cámara. Si yo pusiera una cámara superior, voy a dar al 7, y vuelvo a elegir view, rotaría el objeto y suzan se quedaría mirando arriba. Voy a borrar un momentito suzan, la de la X, y vamos a explicar dónde se crean los objetos. Si nos fijamos, aquí hay como una especie de mirilla, blanco y rojo. Esto en blender se llama 3D cursor, es un objeto bastante interesante y bastante útil, que nos va a ayudar a colocar objetos, o a rotar, o a un sinfín de operaciones. Si os habéis fijado, cuando creamos un objeto, se crea justo donde está el 3D cursor. Y el pivote del objeto, el origin, lo que es el centro del objeto, este puntito naranja, también se crea justo donde está el 3D cursor. Quiere decir que el 3D cursor indica a blender dónde crear los objetos. Para modificar el 3D cursor, tenemos varias opciones de hacerlo. Si tenemos puesto el clic izquierdo para seleccionar, es con shift clic derecho y moveremos el 3D cursor. Shift clic derecho, clicando, o shift clic derecho, dejando pulsado el botón derecho y arrastrando. Otra forma de mover este 3D cursor, es desde el panel del toolbar. Por defecto viene la selección, select box, y la siguiente opción es el 3D cursor. Ahora pasamos al modo 3D cursor, y todo lo que hagamos con clic izquierdo, va a hacer que colocamos el 3D cursor. Igual podemos dejarlo pulsado y arrastrarlo, pero realmente esto para mí no tiene mucho sentido, no me parece especialmente cómodo, ya que prefiero estar en modo selección y con shift botón derecho colocarlo donde yo quiera. Si ahora crear otro objeto, voy a crear por ejemplo una caja. Como veis lo ha creado donde está el 3D cursor. Voy a borrar un momentito la esfera, para enseñaros más cosas que se pueden hacer con el 3D cursor. Tenemos una caja movida, está fuera de sitio, y si quisiéramos llevarla al centro, podríamos hacerlo de varias formas. La más normal es reiniciar su posición con alt G, que sería un reset de posición. Ahora la siguiente clase vamos a verlo, pero voy a hacer control Z para volver atrás. Voy a indicarle que nos coloque esta caja en el punto que queremos, a través del 3D cursor. Si ahora cambio el 3D cursor con shift botón derecho y lo pongo ahí mismo, podemos invocar un pie menú de opciones de 3D cursor con shift S. Este pie menú es un menú radial donde tenemos varias opciones. Las más interesantes o las más útiles de momento van a ser selection to cursor y cursor to selected. Selection to cursor hace que el objeto que tengamos seleccionado, en este caso el cubo, vaya hasta el cursor, hasta el 3D cursor. Si le damos, nos va a llevar el objeto hasta el 3D cursor. Entonces podemos poner el 3D cursor en otro lado, shift botón derecho, sacamos el menú de pie menú con shift S y hacia arriba. ¿Cómo funciona el pie menú? Pues el pie menú, una vez lo invoques, puedes ir a esta opción y clicar, o puedes hacer un movimiento rápido. Si pulsas shift S y arrastras hacia arriba y sueltas, harás el mismo movimiento. Voy a poner el 3D cursor aquí y voy a hacer shift S y voy a arrastrar el mouse hacia arriba rápido y voy a soltar el shift S. ¿Veis? Pongo ahí el 3D cursor, o ahí, o ahí. Como veis de una forma muy rápida podemos manipular la posición del objeto. Todos estos pie menú al final responden a memoria muscular, que si nos memorizamos los más útiles, al final acabaremos haciéndolo bastante sin pensarlo. Será un gesto más y iréis bastante más rápido. Es verdad que al principio la velocidad nos da un poco igual, lo importante es aprender un poquito todo, pero cuando llevéis un tiempo con Blender o os encargan algún trabajo, tendréis bastante en cuenta la velocidad a la hora de modelar o moveros, etc. Para sobre todo no perder mucho tiempo en cosas cotidianas. Otra de las opciones que comentaba es el cursor to selected. En este caso voy a cancelar con el escape para que se quite el menú radial o voy a clicar en el centro. Si yo muevo este objeto con la tecla G, le muevo a otro lado de la pantalla. Si ahora quisiera que el 3D cursor estuviese ahí, pues con sí botón derecho sería difícil porque ahora mismo parece que está encima, pero seguramente, veis, ni he acertado. Podríamos poner una vista superior, intentar ponerlo ahí, pero sería complicado porque siempre va a estar como descolocado, ¿no? Es como que no se puede colocar fácilmente el 3D cursor a un objeto. Pues bien, con la otra opción que hemos visto, shift S, cursor to selected, haremos eso, llevar el 3D cursor a lo seleccionado. ¿Para qué nos puede servir esto? Si quisiera crear ahora otro objeto y que esté justo encima de este, esta sería una buena forma de hacerlo. Llevar el 3D cursor a un objeto y ahora crear otro objeto. Y quedaría justo encima. El menú de shift S lo iremos viendo durante el cursor, no os preocupéis. No se suelen utilizar todas las opciones siempre, se suelen utilizar estas dos y luego alguna que otra más extra. No os preocupéis, no os asustéis de ver mucho menú que no pasa nada. Un rango es interesante, si ahora muevo la esfera hacia un lado, voy a llevarla ahí y selecciono los dos objetos. Si selecciono este objeto con clic izquierdo y este otro con shift y clic con él para aumentar la selección. Veréis, ahora tenemos dos objetos seleccionados. Si ahora sacáramos el pay menú de shift S e hiciéramos un cursor to selected, nos va a hacer una media de los dos objetos. Nos lo va a llevar justo al centro de estos dos origins. Toma este y este como medida y nos coloca en medio el 3D cursor. Entonces esto nos puede servir para calcular el punto intermedio de dos objetos. Iremos encontrando más utilidades al 3D cursor durante las demás clases, así que no os preocupéis. Poquito a poquito y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.